Cientos de migrantes cruzaban la frontera de México con Estados Unidos horas antes de que expiraran el jueves las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, conocidas como Título 42. En la ciudad mexicana de Matamorros, al otro lado de Bronxville, Texas, migrantes se adentraban en el río Bravo este jueves. Una vez en la ribera estadounidense del río, los migrantes se entregan a las autoridades con la esperanza de ser liberados legalmente en suelo norteamericano mientras tramitan sus casos ante los abrumados tribunales de inmigración, algo que podría llevar años. El jueves, el gobierno de Biden empezará a denegar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México sin solicitarlo, antes por Internet o sin pedir protección en un país en el que hayan pasado. Los migrantes a los que se sorprende cruzando ilegalmente no podrán regresar en cinco años. Acaba ese Título 42, ¿qué va a suceder? Te va a detener la patrulla fronteriza, te va a procesar. Si tú no tienes elementos para demostrar que tienes un caso de asilo, te van a aplicar Título 8, te van a deportar al país de origen con una sanción de no poder ingresar a Estados Unidos en cinco años. La patrulla fronteriza detuvo a unos 10.000 migrantes el martes, uno de los días de mayor actividad de su historia, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente. Esa cifra era casi el doble de la media diaria de unos 5.200 en marzo. Ana María García, Associated Press.